Este 9 de febrero se cumplió un año de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos que la dictadura mantenía principalmente desde 2021, en el contexto de la farsa electoral. A un año del destierro, los excarcelados políticos se enfrentan a grandes adversidades, especialmente por la búsqueda de oportunidades lejos de su patria, la separación familiar y la adaptación a nuevas culturas. A algunos, más que a otros, el destierro les ha pasado factura. Tal es el caso de Michael Healy, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, quien falleció el 25 de enero de 2024, poco antes de cumplir un año en el destierro. Para Tamara Dávila, el destierro fue algo difícil, puesto que asegura que ha tenido que adaptarse a una nueva realidad. Ha sido muy, muy difícil estar lejos de la familia. Sí, ha sido muy duro. Creo que, al menos yo en términos de mi apuesta política y mi activismo político y de defensa de derechos humanos, de alguna u otra manera he estado ahí, pero estar lejos de la familia, de tu casa, de tu hogar, de aquello que has construido es muy duro. Creo que eso ha sido de las cosas más difíciles que yo he tenido que enfrentar y estoy segura que muchísimos de nosotros también. Pero definitivamente seguimos en pie, gracias también a la solidaridad de mucha gente, de muchas nicaragüenses y muchos nicaragüenses, y también de gente que se solidariza con la vida, con la lucha por la democracia, por la justicia. Y eso también me permite seguir aún con el dolor de estar lejos. Dávila reiteró que las acciones de la dictadura son deplorables desde cualquier postura ideológica, incluyendo la de funcionarios públicos o fanáticos andinistas. En ese sentido, se refirió a la renuncia del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Artur Macphils, el 23 de marzo de 2023. Macphils hizo mención al caso de Tamara Dávila, que se encontraba en prisión, ante la negativa de la dictadura de permitir una visita familiar a su casa. La situación de Daniel Ortega y Rosario Murillo es innegable, es innegable por ninguna persona, es inhumano lo que hacen, no solamente asesinan, expatrian, roban, sino que es esa también sensación de los nicaragüenses adentro y fuera del país, de que esto no puede ser, esto es algo que todos tenemos que contribuir a detener. Y esa renuncia en ese momento, si mal no recuerdo, fue en el 2021 o en el 2022, yo ya estaba detenida, del embajador Arturo en la OEA, pues es un paso que muchos trabajadores del Estado han estado haciendo. Y es precisamente por el hecho de que es innegable que esta es una dictadura de dos personajes que lo único que quieren es hundir al país y sentarse sobre él como dueños y señores. Y las y los nicaragüenses no estamos acostumbrados a dictaduras ni a tiranos. Ya salimos de una dictadura y vamos a salir de esta. Y en la medida en que todos los nicaragüenses nos vayamos dando cuenta de que este régimen nos afecta a todos, pues vamos a ir también demarcándonos y van a ir también esas personas que por alguna u otra razón siguen, digamos, ejerciendo algún rol en la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues también van a irse demarcando, porque esto es insostenible. Y ese es mi llamado, ese es mi llamado. Y esta es una Nicaragua a la que vamos a volver y a la que vamos a tener que apostarle para poder coexistir todas y todos. Y la democracia es la única ruta que tenemos que tomar, porque es la única manera cívica de convivir con nuestras diferencias, de convivir como nicaragüenses ante todo. Ernesto Ramírez es uno de los 222 desterrados políticos y señala que un año después del destierro tiene más fortaleza y que uno de los principales obstáculos ha sido el idioma. Para mí no es un destierro, porque aquí sencillamente quien lo dicta o quien le lo dictaron, la salida de los otros y el quitar la nacionalidad para mí no significa nada. Primero con mi sangre, de padres nicaragüenses, mi papá estando yo encarcelado y fallecido, tenía ya dos años, estar preso cuando mi padre falleció, ya me encontraba en el infierno. Pues eso no tiene ninguna importancia para mí, porque primero, porque todas las leyes allá en Nicaragua están viciadas. Me siento tranquilo, nada más que alejado de mi familia. Esto no quiere decir de que mi forma de ser, mi convicción ha cambiado en el aspecto de estar fuera del contexto nacional. Hoy en día, nuestra Nicaragua está sufriendo todo este tipo de represiones. Todo eso me viene a la mente. Cuando yo estuve encarcelado, pues siempre estuve pendiente de lo que pasaba en el ámbito nacional. Siempre estuve pendiente de estas persecuciones que le daban a nuestros hermanos. Ramírez expresa que su permanencia en prisión fue un tiempo que le permitió reflexionar y que al contar nuevamente con su libertad, pese al destierro, continúa apostando por la liberación de todos los presos políticos. Primero, porque reflexioné dentro de la cárcel. Tuve mucho tiempo reflexionando, prácticamente cuatro años. Y viendo la manera que era posible ya en nuestra salida, de cómo se le puede hacer un cambio verdadero a Nicaragua. Primero, que en la unidad de todos nosotros los nicaragüenses, por eso es que hoy el dictador Otega se burla. ¿Por qué? Porque nosotros, a todas personas que miramos, que vienen con una idea para la unidad, lo primero que hacemos es, este es de tal partido, este es de tal religión, habla tal idioma y así sucesivamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo quitarnos todo eso? El abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda, fue desnacionalizado por la dictadura el 15 de febrero de 2023, seis días después del destierro de los 222 excarcelados políticos. Pineda considera que, para el régimen, era muy complicado seguir teniendo a los presos políticos en prisión desde 2021. El contexto previo al destierro que sufrieron los presos políticos, es decir, el tema de los presos políticos, era un tema sumamente complicado ante la ofiliación pública y sobre todo ante la comunidad internacional para el régimen, de manera tal de que tenía que resolverlo para que dejara de ser poco de atención de la comunidad internacional que van los presos políticos en Nicaragua, y al mismo tiempo tenía que desarticular o evitar que se articularan de nuevamente movimientos o acciones en demanda de la libertad y la democracia en Nicaragua. En consecuencia, la respuesta que encontró el régimen para dar solución a esos dos problemas fue justamente propiciar el destierro de los presos políticos. Es decir, el destierro visto como crimen de lesa humanidad es un desplazamiento forzado, y el desplazamiento forzado es impedirle a una persona estar en un territorio para el cual es legítimo que permanezca en Nicaragua. Es decir, los nicaragüenses tienen el derecho a permanecer en Nicaragua. Entonces, al coaccionarlo, obligarlos a salir, subirlos de un avión y guardarlos a otro país, es un desplazamiento forzado desde la perspectiva de los derechos humanos. Acto seguido, también se dio la acción legislativa que reformaba la Constitución, que fue una primera legislatura, para privarlos de la nacionalidad. Pineda señaló que la privación de la nacionalidad constituye un delito de lesa humanidad. La privación de la nacionalidad es incompatible con el marco jurídico constitucional nicaragüense, toda vez que tiene un carácter irrenunciable. Pero no solo eso, es también contradictorio a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por un lado, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben el despojo arbitrario de la nacionalidad. Y muchas de las personas que fueron subidas a ese avión y desplazadas, también quedaron en condición de apatridia con esa decisión del régimen. ¿Qué quiere decir esto? La apatridia es la falta de un vínculo jurídico o un Estado. Es decir, si el Estado o los privados de la nacionalidad no pertenece o no hay un vínculo jurídico que no una o otra nacionalidad. Y sobre esto hay que decir dos cosas. Que el mismo gobierno de Daniel Ortega en el año 2013 se suscribió tanto el Estatuto de Apatridia de 1954 como la Convención para Prevenir la Apatridia de 1961. Esta última convención establece una prohibición expresa para los países suscriptores de despojar de su nacionalidad a las personas que no posean otra nacionalidad. Y eso incumple también compromisos internacionales de suscritos por Nicaragua y por el propio régimen de Daniel Ortega. Pero ahora hay otro efecto también que lo hemos visto reflejado. Y es que quedar en condición de apatridia implica que las personas que fuimos víctimas de esto en el mayor o menor medida tuvimos que entrar en procesos de protección internacional, sea asilo político o refugio o cualquier proceso que nos llevara, digamos, a un estatus de residente o adquisición de la nacionalidad. Entonces, ya no es solo el tema de haber sido sustraído, digamos, del país, sino el tema también de, en un país nuevo, a veces con barrera de idioma, buscar cómo resolver el tema migratorio que también representa un desgaste emocional severo por la reunión de documentación y todo el proceso que esto implica. La dictadura sigue implementando el destierro, la cárcel y el despojo de la nacionalidad como una herramienta represiva. ¿Y vos? ¿Cómo recordás aquel 9 de febrero? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!